A celebrar, ya llego, el toque del mediodía, quincea y diversión Bueno, señores, hoy me dejan solo, las mujeres, Pedro, me dejan solo, me dejan solo, hasta el fin Mire, vamos con la información número siete, señor, nuestro querido, señor director, caramba, señor director, señor director de todos nosotros Sigue el tema con la oficina regional de pasaporte, eso nos va a dar pie con bola Eso de pasaporte, pero yo no entiendo porque hay otras oficinas, por ejemplo en La Vega, Santiago Que ya tiene un flujo mayor, me apena mucho nuestra amiga, la directora regional, Amesquita me parece que es su nombre Amiga de nosotros, y que nos da la cara para que nos dé una información, que es lo que está pasando en San Francisco de Macorís Vamos a escuchar, que dice esta señora, me parece, no, esta señora, esta información, esa es la oficina de pasaporte Vamos a escuchar que dicen los usuarios ¿Qué usted le sugiere a la oficina de pasaporte? Porque, bueno, aquí eso, porque mira, por tanto, esa gente aquí Claro, claro ¿Qué opina? ¿Cómo usted lo valora esto? ¿Y usted cómo lo valora este trabajo de...? Un sacrificio que uno hace, si esa gente no valora a uno, porque por lo menos que le pongan una lona ahí a la persona Mira, ahí viene la gente mayor, que no usted sabe, que a la gente demayan Adelante Tener paciencia, un poco de paciencia, imagínate Más rápido, que esta gente se están quemando de hoy aquí Y que no dejen, que tienen a uno de relajo ya, yo voy a dar otro viaje con esto Está bien, está bien, que va un poco lento, está bien Hay que analizar eso, hay que analizar eso, hay que analizar eso, lo que tienen aquí No hay abanicos de adentro también, la gente está aguantando calor ahí Sin nada, sin asiento también ahí En esos cuadritos ahí, que esta gente tiene que ir con ese país Pero estamos haciendo la cosa bien Demasiado, deberían buscar otra manera de cómo ejecutar esto Para que sea mucho más rápido Esto de pasaporte, señores, no da pie con bola Ojalá que las autoridades den la cara, digan qué está pasando Y que no puedan ser gente de Mojiganga Porque ya aquí hemos tocado el tema de pasaporte Hemos visto que pasaporte tiene una página obsoleta Que no sirve para nada Que supuestamente tú haces cita por ahí, mentira del diablo Por ahí no se hace nada en esa página de pasaporte Que no entiendo en pleno siglo XXI Con la tecnología como está hoy en día tan fácil No tenemos una página que verdaderamente funcione Porque eso se puede evitar Usted hace una cita Si la capacidad de la oficina regional de pasaporte De la ciudad de San Francisco de Macorís Es para 10 gente Carajo, pues pongan 10 gente Pero no pongan las personas Con hacer esa fila ahí que duran días Pasan hambre Aquí presentamos un señor minusválido En una silla de ruedas que se mareó Hemos presentado personas mayores de edad Que se han mareado pasando hambre, sed, tomando sol Pero no para solearse No hombre, así no se hace justicia No señores, siguen los azotes con los robos Miren esto, esto es en una plaza en Cenoví Señor director, la siguiente imagen En una plaza de Cenoví, déjame ver que número es Estamos locos todo el mundo ya Ahí está, miren eso fue en una plaza de Cenoví Donde vemos unos, un mozalbete Como llega, esta es la plaza nueva me parece que hicieron Cenoví Y miren ustedes como llega, se desmontan de ese vehículo Dueño de la plaza Y lamentablemente sustrajeron algunos productos y mercancías Ahí podemos ver las imágenes de las personas que hicieron este hecho Hay otras imágenes, señor director, ya dentro del local Si me puede facilitar Miren ustedes como entró ahí Normal Ahora, es que yo te voy a decir la verdad Yo no entiendo como que la gente sigue confiada tan fácil Como está esta situación Esa puerta no tiene seguridad O sea que ahí tú entras fácil Entonces deben de poner Lamentablemente Lamentablemente A los emprendedores Deben de poner seguridad Hay otra imagen creo, señor director No la mandé Ah, caramba Bueno, pues Vamos a tener que debérsela, señor director Esas imágenes Que no se la mandé completa Pero me parece que esas personas Ese señor que entró ahí Está siendo buscado por la policía Supuestamente por ese Por ese robo Por ese hecho Tenemos otra información Que caramba Uno quisiera terminar el viernes Relax Pero un poquito difícil Cómo está la situación Aquí en San Francisco de Macorís Vamos con la siguiente información Señor director Este señor que fue A la señora En denuncia Que una señora fue a poner Una denuncia sobre él Y él dice que no Que no tuvo que ver con nada de eso Vamos a escuchar A la señora May Van Duarte Mocoso Porque ella vino aquí ayer No sé O fue al canal de Telenor A decir Como que a ella se le llevaron Una madera Una gallina Una cubeta Y una cuanta cosa Y ella vino A ese canal A difamar de De mi imagen Y decía Hablar de mí Yo soy gente que simplemente trabajo Y en mi casa fue trabajando Fue robando Y pidiéndole a ella Ella vino y puso Como que Le preguntaron que si tiene evidencia O que de quien ella A quien ella acusa Que no acusa a nadie Que simplemente Ella sospecha de dos personas De Marino Enrique Y el nombre mío No me acuerdo Mento Chiro Porque el nombre mío Es Jesús Duarte Ella dijo Chiro Si Chiro Se le pidió a ti Ajá Se le refiere a mí Pero el nombre mío Es Jesús Duarte Entonces yo vine para hacer denuncia Porque ya está muy alto Esa mujer Para allá tiene a la gente En zozobra En zozobra Tenía un marido Que lo metió en zozobra No sabe lo que es para esa gente Entonces yo quiero que ella Alíquen mi nombre Y que ella llegue a sentir Más consecuencias Porque yo gracias a Dios No, no, no Miren Hay gente que también Son muy ligeros A la hora de poner denuncia Y que bueno Que el señor fue Porque si a usted Lo estaban acusando de algo Y usted no tiene El que no tiene hecha No tiene sospecha Usted va y da la cara Da la cara Porque si usted no tiene Nada que ver Usted da la cara Eso está bien Miren vamos a la pausa Última pausa Luego de la pausa tenemos Alex Alcalde Alex Díaz Ha tirado a la calle Pero en esta ocasión Está haciendo una misiva Señor director Está haciendo una misiva Del presidente Dios mío Gracias a Dios Que mi corazón está bien Una misiva Del presidente Para hacer un levantamiento Para titulación Pero eso también sirve Como forma De tu Verdad Hacer campaña Luego de la pausa Hablamos de este encuentro Que sostuvo El exalcalde Alex Díaz Pausamos